Compañeros de la prensa, muchas gracias por estar aquí presente. A mi compañero, candidatos, abogados que están aquí presentes. Pues queremos decirle, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Suárez. Yo fui candidato a la presidencia municipal por el partido Fuerza por México en el municipio de Centla. La razón por la que estamos aquí presentes todos los candidatos junto con nuestros abogados es para informarle a la ciudadanía de Centla que realmente estamos presentes y que estamos vigentes y que estamos haciendo un frente que le llamamos democrático en el cual todos los que estamos aquí estamos muy comprometidos a defender ese voto que ellos nos dieron el día 6 de junio y que estamos muy seguros que esos votos todavía están ahí. No estamos de acuerdo totalmente con los resultados. Hemos manifestado que realmente no fue una elección ni limpia ni justa y por tal motivo hemos decidido irnos hasta los tribunales y hasta las últimas consecuencias. Quiero decirles y darle la palabra a mis compañeros, pero este frente que estamos haciendo es por la democracia y solamente decirle a la gente del municipio de Centla que vamos a defender el voto que ellos dieron hasta lo último. ¿De qué partido son nada más para que nos digan? Pues se pueden ir presentando uno por uno para que ellos lo puedan preguntar. Perfecto. Gracias.